Ahí tienes la salida de los jugadores del Real Madrid y del Gremio de Porto Alegre al Estadio Zayet Esports en la grada. 45.000 seguidores que están hoy presentes para seguir este partido por el lado izquierdo. Esa es la formación del Madrid con Carvajal Barán Ramos, Marcelo Kroška, Semiro Modric, Iskomen. Encombre de medio campo con Renato Gaucho que es el entrenador. Bueno, pues esa es la formación. Marcelo Edilson, Jéromel Kahneman. ...el Mundial de Clubes, la cuenta atrás, ya comenzó. Arrancó el partido con el Real Madrid moviendo la pelota. Esco, en Fuguesala, hasta los 19 años. Llegó tardísimo al final. Llegó tardísimo al final. Es extraño, ¿verdad? Sí, además Andabel a mí, pero Barán se decide ir hasta el área contraria. Bueno, pues al final entre Tracas y Barrancas, Benzema, el lanzamiento fuera de... Impone ahí su altura. Es Carvajal, buena apertura de Carvajal, jugada para Isco. Vamos a ver el centro de Isco que es peligroso hacia Barán. No, no va a llegar Barán. No le saque de puerta. 11 minutos de partido. Empate a cero. La intención era mandar el balón a esa banda derecha. Está jugando ahora Isco. Isco, Casemiro, Casemiro, Barán. No llega Barán. No sé si es que o no ha visto el balón o no se ha decidido a meter ni la cabeza ni la pierna. Yo creo que a lo mejor iba un poquito largo, ¿no? Pero la idea era fantástica. Es la segunda ocasión, por cierto, en la que la asociación de Isco saliendo de zona, apareciendo con espacios y lanzamiento. Acabó perdiendo, ahora no hay falta. Dice el árbitro, se la lleva Kroos. Kroos con el pie, jugando Kroos para Cristiano. El tiro de Cristiano se va fuera. Lanzamiento de Cristiano a Ronaldo. Ahí va a estar Renato Gaucho. El técnico de Gremio, el disparo de Ronaldo. Se va a la derecha del portero. Ahí Cristiano sí que no tiene dudas. Y no lo había probado todavía en el partido. Por tanto, la primera que ha tenido con un espacio de 5 o 6 metros. Muy activo Modric en el día de hoy. Se va fenomenal el croata. El centro de Modric. Ha sacado Jeromel. Carvajal. Carvajal en el tiro. Otra vez Jeromel. Va para adentro eso, ¿eh? Otra vez Jeromel. Pelota. Está pidiendo el vanda. Yo creo que es córner. Tenemos la referencia de la imagen de televisión. Vamos a ver el envío de Modric. Jeromel. Carvajal que la enganchó. Fenomenal. Fíjate la carrera aliada ante Sergio Ramos y Kahneman. Los dos número 4. El remate de Baran. Baran. Sergio Cristiano, ¿no? No ha llegado a meter el pie Cristiano. Llegó antes el portero. Ha llegado Groen. Para hacerse con la pelota. Por arriba está generando problemas el Madrid. Ahí tenemos el pase a disco. Y por poquito no ha podido llegar Benzema. Buen balón de... Vamos a ver disco. El tiro fuera. El lanzamiento disco se va afuera. Creo que es córner. Cuando este hombre juega el Real Madrid se enchufa. Hoy en día el jugador más incisivo en el juego de Madrid. Y van tres pases ya de ese tipo a la espalda. Los dos que ha hecho a... Sensacional como Toni Kroos. Kroos en el córner. El envío con la pierna derecha. El envío de Kroos. El remate de Ramos. Luego Casemiro por los suelos. Baran. Que se estaba quejando. La verdad es que está bastante certero hoy Baran en cuanto a llegar al balón. Esta vez, ¿no? Porque se ha ido al suelo. Le está resultando peligroso a los jugadores de gremio. Tiene un imán hoy. Todos los balones acaban pasando por él. Bueno, hoy se queja. Rival en el día de hoy. Sigue Marcelo con la pelota. Se fue de Ramiro. Jugó con Modric. Avanza Modric. Vamos a ver el disparo de Modric. ¡Fuera! El lanzamiento de Modric con la pierna izquierda después del control con la derecha. Se va fuera. El Madrid está rondando el gol. Minuto 24 de partido 0-0. Bueno, le ha roto en este corte a Michel. Se la cambia de pierna. La golpea con la izquierda cerca. Vamos a ver este lanzamiento de Dilsson que toma esa carrerilla para golpear. Lo hace con la pierna derecha muy fuerte. ¡Alto! Está intentando el Madrid mucho. Buscar esos balones por... La espalda de los defensores. El disparo de Dilsson. Mira que estaba lejos el balón. Mira la curva que coge la contraria al corteo. Y baja rápidamente. Indicando alguna posición de la barrera. Pero va a tener que tirar. Ahí está Cristiano. El tiro con la derecha. ¡Alto! Se ha ido alto. Por encima de la portería de Grohe. Tampoco iba mal, ¿eh? No ha dado tanto en la red como el tiro de Dilsson. Aunque yo creo que ha rozado. Y eso que no ha subido tanto como el de Dilsson. Ha sido más plano en ese sentido. Pero a pelota iba hacia arriba. Acaba de encontrar espacios ahí el Real Madrid. Casemiro. Casemiro para Cristiano. Se fue muy bien Cristiano. Cristiano con la izquierda. El tiro fuera. Lanzamiento fuera de Cristiano Ronaldo. Qué poco le cuesta. Tiró la puerta. Sí. No, no. Pero es que... Y generaron una acción de peligro. Es tremendo. Prácticamente de la nada. Recibe de espaldas. Posición cercana a la portería. Rápidamente mira. La verdad que el remate final no ha sido demasiado cerrado. Pachuca 4-1 al Yacira. Lo han podido ver en el canal de la deporte. Cristiano Ronaldo con la pierna derecha. Golpea a Cristiano. Gol. Gol. Cristiano Ronaldo. El lanzamiento de falta. Ha vuelto a marcar Cristiano. Ya lo hizo. En la semifinal no hay un jugador en el mundo. Al Madrid. Madrid que mete el pie. Pelota para Benzema. Controla Benzema. En un palmo de terreno. Atrás. Cristiano. Cristiano taconazo. De tacón ha querido marcar Cristiano. Creo que tenía espacio para darse la vuelta y tirar. Pero bueno. Él lo ha intentado así. Y no lo vamos ahora a poner pegas a un hombre que marca los goles por decenas. Bueno. Fíjate cómo ha llegado. Cómo ha perdido el balón Jeromel. Y cuál se podría volver para tirar la media vuelta por la derecha. Tiene el rebote en ataque totalmente apropiado. Modric. Modric en el tiro. El tiro de Modric al palo. El lanzamiento. Pero no dejen de dejar mirar la portería contra él. Queda mucho tiempo todavía. Kroos. Kroos no se decidió. Si lo hace Benzema. El tiro de Benzema no es bueno. Ha llegado a las manos del portero. A las manos de Groen. De todas maneras cuando un jugador. Cuando un equipo tiene jugadores tan dotados. Técnicamente es para la circulación del balón. Cristiano ante Kahneman. No se decidió al final. Atrás Carvajal. Carvajal. Kroos. Bale dentro del área. Tira Kroos. No. El tiro malo. Uno de los dos tiene que irse fuera. Puede ser Sergio Ramos. El ataque. Cristiano. Oportunidad para el Madrid. Tira Cristiano. Ha tocado Groen. Está Gareth Bale. Bale con el balón. Marcando la ayuda de Martelo. Bale con la izquierda. Y con el exterior. Ha tocado Groen. Pelota a córner. Qué disparo tan difícil el que ha intentado ahí Gareth Bale. Lo vamos a ver ahí con primero el recorte. El envío con el exterior. Observa la trayectoria de un lado. Sigue Bale con el balón. No ha visto Lucas Vázquez. Bale con la pelota. Ahora sí ve Cristiano. Aunque prefiere jugar con Modric. Sentido desde el pudo. De este estadio se acabó el Madrid campeón del Mundial de Clubes. Después de derrotar con un gol. Cómo no. De Cristiano. Sigue Bale.